Si, yo me acuerdo de un video que se viralizó que le tiraste un más cuatro a uno de tus hijos Pero ahí se lo hacía a propósito para hacerlo calentado porque Mateo calentó y bueno me reía de cómo se ponía fue más que nada por ese lado que por ganarle Che Leo, vimos que te empezaste a animar un poquito con el inglés en Bad Boy ¿Cómo venís con eso? ¿Te llevas bien con el inglés? La verdad que entiendo entiendo todo, casi todo pero bueno a poquito me voy largando a hablar creo que que es eso el soltarme animarme a hablarlo por vergüenza por no mandarme alguna no me largo a hablar pero pero creo que ya podría podría largarme y podría podría entender bastante Y la parte de actor vimos ya van dos creo dos no? con Suari y ahora con Bad Boy ¿Cómo te ves con eso también? Me gusta me divierto la verdad que hace muchos muchos años ya que vengo haciendo publicidad desde muy muy chico cada vez estoy agarrando más gustitos soltándome más y bueno cuando son son cosas graciosas y hay un buen ambiente y está bueno para hacerlo me divierte ¿Y te pones nervioso? ¿O hay alguna situación que te ponga nervioso? Sí un montón de situaciones pero bueno intento de de poder de poder guardármelo para adentro y que que no se note tanto pero pero sí más allá de que son son momentos para reírse y pasarla bien el nerviosismo de querer hacerlo bien si bien no es lo mío también también está ¿Y las cámaras? Muchas cámaras muchas luces y todo eso Mucha gente sí por ahí mucha gente a la hora de la de la grabación en la estación de de sacar un poco que no te dé vergüenza ¿no? porque son muchos los que están están mirando pero pero bueno después en el momento se pasa ¿Quién es el más desordenado con el que te tocó compartir habitación? No yo siempre compartí habitación en la selección siempre con el Kun y de que no está el Kun me tocó ir solo no tuve más compañero a habitación pero como te dije siempre nos juntamos todos en una en una misma pieza o o varios y y se termina se termina generando eh desorden normal de la cantidad que de gente que somos en un espacio tan tan chico muchas veces ¿no? pero pero bueno por decir uno creo que que Rodri es bastante desordenado ¿te perfumas para entrenar? eh sí la verdad que sí me gusta me gustan mucho los los perfumes y y y me suelo me suelo perfumar pero bueno en realidad entré a la mañana y cuando me levanto y me cambio es que ahí me perfumo que me perfumo antes de salir a entrenar en ese momento no sino que me gusta usar perfume sí me gustan mucho los perfumes Lionel Messi ¿es celoso? no la verdad que ahora no eh sí que cuando era más joven más pibe era 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 celoso pero pero después no pues hace un tiempo ya que que nada la verdad que que no que no soy no estoy celoso sí estuve en mi época pero pero hace tiempo que ya que no ¿qué te ponías celoso por ejemplo? no no me acuerdo no me acuerdo pero pero sí que sí que recuerdo que era bastante celoso bastante celoso ¿más o menos en qué época fue eso? no cuando era pibio cuando era pobre cuando estábamos en obvio al principio después ya no gali después todo legal todo legal bueno ¿te acordás en qué gastaste tu primer sueldo como jugador? en mi familia el primer sueldo fue para para mi familia y bueno fuimos intentando de 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 arreglar la casa y de de acomodarnos de acomodarnos un poquito bueno ¿el jugador con el que más pica tuviste en un partido? y y no sé pero creo que con varios del Madrid con Sergio por ejemplo que después fuimos compañeros no hemos peleado bastante generalmente los los clásicos eran eran intensos y y bueno a veces a veces chocábamos ¿el insulto más ingenioso que te dijeron? insultos no no sé no me acuerdo uno especial la verdad que no sé no sé me acuerdo ninguno uno especial pero sí que que la Copa América 2011 en Argentina cuando jugamos en en Santa Fe me dijeron de todo a mí a toda la selección fue bastante duro no sé si ingenioso o no pero me pude de todos los colores no sé lo no 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 no